Y que no sepa nada. Mira, si uso a uno de los míos, seguro lo va a descubrir. Mánténlo lejos del auto. Me acostumbro fingir, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? El registro expiró. ¿Apuestas que no está asegurado? Monique Carter, 155 North Course Henderson. Es un buen vecindario. Y este solía ser un buen auto. Tal vez lo cambió para pagar su heroína. El administrador quiere sacarlo. Haré que lo remolquen. Parece un impacto directo, con un arma. Muy buena observación, David. Afeite el área y llamas a... Tal vez sea un homicidio. 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 Hola, Henry. Hola. Es heroína mezclada con cocaína y metanfetamina, que son las mismas drogas que descubriste en el auto de Zameska. ¿En serio? ¿Llamó a Sarah? Es su caso. Henry, necesito que te vayas a tomar un café. No puedo dejar fuera la evidencia. No te estoy preguntando. Claro. Disparo uno. ¿Algún problema? Bobby Dawson es un poquito maníaco del control. No le gusta que estén aquí sin supervisión. Ya tiene un disparo accidental en su historial y pensé que no querrá tener otro. Claro que, al menos que esta sea una investigación de asuntos internos y Bobby sea el blanco. Interesante que Grison, protector de los desvalidos, esté lejos. Interesante. En especial si lo planeo de esta manera. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.